Desde pequeños hemos sido perezosos, mirando la tele, paraíso del ocioso, y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no, no, siempre mediocre desde la misma lactancia. Perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo, y esos 30 años perdidos, pasó el tiempo, sueño de ganar, no, 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 ¡Y aquí nos quedamos! Te vas, te vas, y no la olvidas. Colpo Durabá, punta gallinas, valle de un par, aracataca. Tres cordilleras la atraviesan, frío, calor, efervescencia, terrenos fértiles, todos los climas, te vas, te vas, y no la olvidas. Cruz de Boyacá, 20 de julio, de un corte nacional, orgullo, patro. Miren, esta tierra es una maravilla, Gaitán, Galán, Rojas, Pinilla, Bambuco, Torbellino, Cumbias, Guadinas, te vas, te vas, y no la olvidas. Los malos del cartel, el gen de Carmen, Kringos, go, ho, Regina, once. Pobre Colombia redenta, desnuda, fría y hambrienta, el diario tan descontenta, con la crisis turbulenta. Pero bien germina ya, pero bien germina ya, pero bien germina ya, germina ya. Germina ya, germina ya, germina ya, germina ya, germina ya, germina ya, ya, germina ya, 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 ya Gracias por ver el video.